Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y es el nuevo servicio que acaba de ser lanzado por parte de Apple, el conocido Apple One y por qué debes considerarlo contratarlo. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar a platicar un poco sobre un análisis completo, por qué conviene, cuánto dinero podemos ahorrar con este servicio y lo principal de todo esto, de qué trata y cómo contratarlo. Si nosotros en nuestro dispositivo nos vamos a la parte de configuración, estando en configuración nos vamos a ir a la parte de arriba donde aparece nuestro nombre y lo vamos a seleccionar. Una vez estando aquí vamos a buscar la opción que se llama suscripciones y lo seleccionamos. Una vez que estemos aquí probablemente a ti te pueda aparecer algunas suscripciones que puedes tener habilitadas, pero en una de esas opciones te va a aparecer esta opción que se llama Apple One. Por cierto, algo que me faltaba comentarles es que es muy importante que tengan actualizado su dispositivo a iOS 14.1 en adelante para que les pueda habilitar esta nueva opción. Una vez que nosotros estemos aquí le vamos a dar en la opción que dice prueba ahora y nos va a mandar una pantalla como la que tenemos aquí. Vamos a realizar un análisis en dólares que creo que es la mejor manera en la cual nosotros nos podemos dar cuenta de cómo es el servicio y también lo vamos a realizar el análisis en pesos mexicanos para que nos demos más o menos una idea de qué trata esto. Únicamente en Estados Unidos y creo que también en Canadá tienen disponible también el servicio que se llama Premium que es el más caro y el que incluye más beneficios en comparación de otros. En el resto de los países solamente vamos a tener la opción individual y la opción familiar que es esta que nos aparece aquí en esta parte. Básicamente, ¿qué tenemos aquí o de qué trata todo esto? Lo que podemos comentarles aquí al respecto es que la principal diferencia entre este y este va en relación a las cuentas que se pueden utilizar y a la cantidad de memoria que tenemos disponible por parte de iCloud. El primero que tenemos aquí lo que nos incluye es acceso a Apple Music, tenemos acceso a Apple Originals que son esta especie de Netflix por parte de Apple, tenemos también Apple Arcade que tenemos acceso también a algunos juegos totalmente incluidos y tenemos 50 GB de espacio. La única característica de este es que solamente está disponible para una sola cuenta. Después nos damos aquí a la parte de familiar que sería el otro servicio que puede ser el más conveniente principalmente si lo compartes con miembros de tu familia o alguna otra persona. Puede ser una excelente opción. Básicamente tenemos lo mismo para cada una de las cuentas, tomando también la parte importante que se puede compartir con hasta 5 cuentas, van a poder tener este servicio y todas estas cuentas van a compartir 200 GB de espacio en iCloud. La diferencia de precio entre uno y otro es de 14.95 para el individual, o sea 14.95 dólares y para el familiar de 19.95 dólares. Básicamente son 5 dólares de diferencia y si tú quieres saber tu precio de tu moneda, por ejemplo en España es exactamente el mismo precio, solamente que cambiaría que fuera en euros en lugar de dólares. Es lo único que cambiaría pero relativamente es el mismo precio para ambas plataformas. Si tú te encuentras en Estados Unidos puedes encontrar todavía esta opción Premium que tenemos aquí y esta opción además de todo lo que les estuve comentando, vamos a tener la opción de 2 TB de espacio en iCloud. También vamos a tener acceso a Apple News que es esta aplicación o servicio en el cual nos incluye acceso a diferentes revistas y periódicos que obviamente esto tiene un costo aparte pero también viene incluido y también tenemos acceso a Apple Fitness Plus que básicamente este es un servicio en el cual nos incluyen cientos de rutinas, cientos de ejercicios, que fue lo que se comentaba en la conferencia, el cual obviamente tiene un costo, va muy personalizado, tiene varias características muy interesantes y todo esto viene totalmente incluido. Obviamente aquí el precio sí se sube bastante, se sube a 29.95 dólares al mes y como les comento solamente está disponible para Estados Unidos y creo que también para Canadá. Para México los precios del plan individual son de $165 pesos para el plan individual y para el plan familiar es de $229 pesos. Contiene exactamente lo mismo, solamente tenemos esta diferencia de precios. Una vez que hemos comentado esto, ustedes me preguntarán, oye Mau, ¿realmente conviene contratar esto? Que por cierto que no les he comentado claramente en qué consiste esto de Apple One, básicamente es tener todos los servicios que nos ofrece Apple, estos que les comento juntos pagando una sola suscripción. Obviamente la ventaja de esto, lo más interesante de esto, es que el precio realmente te ahorras una cantidad considerable de dinero si tú los estuvieras contratando aparte cada uno de estos. Vamos a analizar muy muy rápido la opción del plan individual y cuánto es lo que realmente nos estamos ahorrando. Vamos a comenzar por el tema del Apple Music. El costo del Apple Music para Estados Unidos y para España es de $9.99, tanto dólares o euros, entonces vamos a empezar a hacer la suma. Sería $9.99 más el Apple TV Plus, que es este servicio de series como Netflix, el costo de este es de $4.99 euros o $4.99 dólares. Para el servicio de Apple Arcade el costo es de $4.99 y $4.99. Si hacemos cálculos, ahorita ya llevamos cerca de $20 dólares y lo único que nos faltaría sería el costo de 50 GB de almacenamiento, que el costo es de $99 euros y $99 dólares, lo que nos da un total aproximado de $21 dólares, que sería básicamente $20 dólares con 96 centavos o $20 euros con 96 centavos. Y si comparamos el precio, pues aquí solamente estaríamos pagando $15.95, nos ahorraríamos aproximadamente unos $6 dólares o $6 euros. En comparación de México, los costos que tendríamos, recordemos que el precio de aquí para el plan individual es de $165 pesos mexicanos. Si lo vamos dividiendo en el costo de cada uno de estos, es que para el Apple Music tenemos un costo de $99 pesos, para el servicio del Apple TV Plus tenemos un costo de $169 pesos. Si sumamos la parte del Apple Arcade, tenemos también $69 pesos, $69 pesos más y el costo de 50 GB en iCloud es de $17 pesos. Si hacemos la suma de todo esto, nos da un costo de $254 pesos en comparación de los $165 pesos que estamos pagando por aquí. Entonces tenemos un ahorro de cerca de $100 pesos. Obviamente es un poco menos, pero de esta manera, pues, más o menos nos podemos dar cuenta de cuánto estamos ahorrando en el caso del plan individual. Si nos vamos en el caso del plan familiar, que obviamente este nos vamos a la parte que es donde se puede compartir con hasta 5 cuentas, algo que está también muy interesante, es que si empezamos a hacer cálculos por parte del Apple Music familiar, tiene un costo de $14.99 dólares y euros. Para la parte del Apple TV Plus, tenemos un costo igualmente de $4.99 dólares y dólares. Si también le sumamos la parte del Apple Arcade, tenemos también la suma de $4.99 dólares y euros. Y si sumamos los 200 GB de espacio de almacenamiento en la nube, que el costo es de $2.99, nos da un total para el plan familiar de $27.96 dólares y euros en comparación de los $19.95 dólares que estamos pagando aquí, lo que nos da un ahorro de $8 dólares o euros, lo cual también puede ser una cantidad bastante considerable. Ya por último, nada más para analizar esta parte del plan premium, que es el que tenemos únicamente para Estados Unidos, el costo, la suma total de todos estos servicios, da un aproximado de $55 dólares. Y en este caso, solamente estaríamos pagando $29.95, que sería un aproximado de $30 dólares al mes. Lo cual, lo que nos estaríamos ahorrando aquí, es un aproximado $25 dólares si sumáramos todos los precios por separado y lo que estamos pagando ya todo en conjunto. Ya por último, si tú lo quieres contratar, una vez que estés en esta pantalla, solamente la daremos aquí en la opción que dice Empieza tu periodo de prueba gratis. Una cosa muy importante es que tú no tienes derecho a periodo de prueba si anteriormente ya has utilizado algunos de estos servicios, que como es mi caso, aquí me dice que mis suscripciones existentes no son elegibles para el periodo de prueba. Entonces, lo que pasa aquí es que directamente tendríamos que pagar por el servicio en comparación de que si tú no has probado nada, vas a probarlo y después del primer mes vas a tener que hacer tu primer pago. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a este servicio. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo consideras? ¿Crees que es una buena oferta, un buen descuento por contratar todos estos servicios juntos? Déjamelo saber en la parte de aquí abajo, en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye. Bye. Bye.